¡Canelo Pro! Se mantiene bateando en las casas conmigo. A su cuerpo le pueden atacar, pero verás que no se ve tan buen atender. Un tipo con tiempo que... Tiene fuerza. Poli, pon el lado corteado para atrás. Enderson Madé. Volta a la puerta. ¡Vamos! 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 Enderson Madé. 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 ¡Aquí está! ¡Bueno, vamos a buscar! ¡Pues vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos, Javier! ¡Gracias!